A ESE HOMBRE Que me diste todo, cuanto sabe estar Que junto en mis brazos, que hiciste mujer Y hoy sientes mis besos, quemando tu piel Piensas en mi, estando con el, mientras te acaricía Lleno de pasión, tu mente es infiel Confiésalo todo, libera tu alma y no lo engañes más No vivas fingiendo, verás que más tarde Te arrepentirán Tú a él no lo quieres, nunca lo querrás Porque fui en tu vida, en mi principio Que soy algo más Tú a él no lo quieres, nunca lo querrás Porque fui en tu vida, en mi principio Que soy algo más Habla francamente, dile la verdad Que tú no lo quieres, nunca lo querrás Que tú no lo quieres, nunca lo querrás Dile que a su lado, tú piensas en mí Y que soy en tu vida, tu principio y firma a mí Habla francamente, dile la verdad Que tú no lo quieres, nunca lo querrás Que tú no lo quieres, nunca lo querrás Por engañadoras, que son las mujeres Y eso le sucede, al que se enamora Y ahora, habla francamente, dile la verdad Que tú no lo quieres, nunca lo querrás Rosa, 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 tan maravillosa Como blanca diosa, como flor hermosa Como me condena, a la dulce pena De sufrir mi nena Habla francamente, dile la verdad Que tú no lo quieres, nunca lo querrás Habla francamente, dile la verdad Dile la verdad Que tú no lo quieres, nunca lo querrás Habla francamente, dile la verdad Que tú no lo quieres, nunca lo querrás Habla francamente, dile la verdad Que tú no lo quieres, nunca lo querrás Habla francamente, dile la verdad Que tú no lo querrás, nunca lo querrás Que yo soy el hombre, nunca lo querrás Que yo soy el hombre, que te hace vibrar Nadie como yo, te ha sabido amar Habla francamente, dile la verdad Que tú no lo querrás Que tú no lo querrás